de este espacio, Juan Carlos Árraga Sarmiento, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, como siempre un gusto saludarte a ti en la victoria. ¿Cómo ves lo del debate? ¿Cómo quedó? Ya nos platicaba Gaby, la crónica desde que llegaron los candidatos, cómo fueron evolucionando, los golpeadores que llegaron ahí encapuchados, al parecer enviados por el sistema para atacar a Josefina Vázquez Mota y a Delfina Gómez. ¿Cómo viste el debate y qué apreciaciones tienes, Juan Carlos? Mira, Eduardo, primero habría que entender un poquito el entorno que está dando este debate. Es un entorno en el cual el partido de López Obrador está muy cuestionado en su honestidad valiente, como él se ha autodominado durante muchas veces, por dos temas fundamentales, Eduardo. El primero, bueno, pues lo que sabemos de la exdiputada local, ex candidata ya a presidente municipal ahí en Veracruz, el medio millón de pesos que recibió y que supuestamente era para Luis Manuel. Y el otro tema, el de su candidata del Estado de México, que bueno, pues, descontó vía nómina el dinero y ese dinero se fue para una fundación, asociación que tenía que ver con López Obrador. Bajo este entorno, Eduardo, el otro tema que delincó es la relación del candidato del PRI con estos temas. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel López Obrador hábilmente lo sube al debate diciendo que, bueno, que el partido del candidato, en este caso el candidato del mazo, es el que está maquinando todo esto para descarrilar a su delfina, permíteme decirlo de esta manera. Bajo este entorno se vio un debate en el cual, bueno, la candidata de López Obrador sin propuesta, sin acertar en la estrategia, y por otro lado se vio una candidata más sólida como fue Josefina López Mota, el candidato del PRI capoteando el posible caporal, y la conclusión breve, Eduardo, sería que esta elección se va a decidir de una manera muy irregular. ¿Y por qué digo muy irregular, Eduardo? Veremos a qué candidato o candidata le sacan más trapitos al sol para descarrilarlo. Pareciera que esta es la ruta que está siguiendo este proceso electoral en el Estado de México, y no la ruta de las propuestas, Eduardo, que es lo lamentable. Ahora, vimos ayer en el debate a una Josefina Vázquez Mota más echara para adelante que cuando estuvo en la candidatura a la presidencia de la república, y a una delfina que en momentos se quedaba callada, ¿no? Y decían que el que calla otorga. ¿Qué apreciación ves en esta en este embate por un lado de Josefina más arrojada, y por el otro lado mucho más cautelosa a Delfina? Eduardo, es una consecuencia del entorno que comentaba en los momentos. El entorno puso nerviosa a la candidata de López Obrador, porque está en duda la credibilidad de su partido y de sus candidatos, y por otro lado, este mismo entorno favoreció a Josefina para verse más agresiva, más echada para adelante, más segura de sí mismo, porque sabía que en los medios de comunicación, el tema que estaba era, bueno, pues el dinero hacia López Obrador, ya sea por la vía de Veracruz, o por la vía de Tlaxcala. Fíjate que revisando las encuestas de salida que hicieron diferentes medios, inclusive el periódico El Punto Crítico, vía redes sociales, vemos que TBC Noticias, este canal de televisión, le da a Delfina un 49% de personas que si en ese momento votaran, votarían por ella, que es la única encuesta en la que aparece en primer lugar Delfina. En todas las demás encuestas, inclusive la del periódico Reforma, la del financiero, del periódico El Punto Crítico y demás medios, ubican como en primer lugar a Josefina Vázquez Mota, seguido de Delfina, y luego Alfredo del Mazo. Mandan a Juan Cepeda a un cuarto lugar. Los otros, obviamente, con menos de un tres por ciento. ¿Cómo analizas estas encuestas que se hicieron el día de ayer al terminar el debate? Eduardo, como muchas veces hemos comentado en el punto crítico, las encuestas son una fotografía de un momento específico. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente la percepción de muchos de los ciudadanos es que Josefina ganó el debate y que quien perdió el debate es Delfina. Y aquí lo que hizo el catarne, Eduardo, lo que llama mucho la atención es el lugar en el que sale el candidato del PRI. Todo pareciera indicar en una lógica política, bueno, que que ante este entorno del cándalo, Josefina ganaría el debate, Delfina lo perdería, pero el candidato del PRI andaría arriba de Delfina y abajo de Josefina. Pero en estas envuelvas de salida está por abajo de Delfina. Y ese es un dato que debe preocupar mucho a la gente del candidato del Mazo. ¿Por qué? Porque el entorno perjudicaba a Delfina, no perjudicaba a Delfina, entonces no se explica por qué se fue tan abajo. Y este es un dato que debe de poner focos rojos en el partido rojo, Eduardo, sin lugar a dudas. Bueno, pues vamos a darle seguimiento, si nos lo permites, Juan Carlos Áraga Sarmiento, te agradezco muchísimo el análisis que has hecho, siempre puntual. Como siempre, un gusto colaborar contigo y con el auditorio, Eduardo. Es Juan Carlos Áraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto crítico. Tenemos a... Ya tenemos en la...